El segundo escenario, lo soñamos, lo logramos, el cambio continúa. El segundo escenario de 12 que van a quedar a la ciudad producto de estos Juegos Bolivarianos, ese es el legado, el mérito de haber podido ser sede de los 18º Juegos Bolivarianos. Es el agradecimiento que siempre le damos a Carlos Caicedo, porque solo con esa sede pudimos lograr estas inversiones. En el país en este momento no hay inversiones de infraestructura deportiva, y Santa Marta va a quedar con 12. Hoy estamos entregando el segundo, el estadio o la cancha donde se jugará rugby, y así sucesivamente llegamos al 11 entregando escenarios que como ustedes ven tienen no solo la mayor calidad, sino las medidas, los estándares y los requisitos para Juegos de alta competencia de primer nivel. Así que estamos listos incluso para seguir disputando sedes, no solo ya de nacionales, sino de centroamericanos, paramericanos o mundiales. Por ejemplo, mañana o el día que inauguremos el complejo de raqueta, vamos a dar una buena noticia, vamos a tener en Santa Marta ya un campeonato mundial de raqueta. Así que empiezan ya a invitarnos a que postulemos la sede, a que postulemos la ciudad, quiere decir que todo esto ha valido la pena. Santa Marta va a ser una antes de los Juegos y otra después de los Juegos Bolivarianos. Señor alcalde, ayer se llamaba el Estadio La Esperanza, aquí ¿cómo se llama? Nosotros ya tenemos la lista de nombres, ahorita más tarde cuando veremos la placa se lo dejo. ¿Cómo define este nombre, alcalde? Como un sueño hecho realidad, un sueño o el atrevimiento de una persona, de una persona, cómo nos puede llevar a una ciudad a hacerse de un evento que nos puede transformar la vida a todos. Alcalde, usted recordaba que hace 20 años esto estaba en total desgreño y miró cómo se está reconstruyendo y reescribiendo la ciudad. Sí, lo que era el antiguo polideportivo, hoy, mira, está convertido en este parque deportivo bolivariano, es el reflejo de lo que está pasando en la ciudad. Obras e intervenciones por todos los rincones del territorio. Realmente, en seis años hemos probado que sí se puede, que sí se podía, que es un tema de voluntad de que la alcaldía y quienes la dirigen o el gobierno esté al servicio de los intereses de la mayoría, de los amarios. Hoy, nuestro único compromiso es con los ciudadanos, que al final son los que nos han elegido y es lo que ha venido sucediendo en la ciudad, no sé, ya, ni en el periodo de Carlos Cristina. Se llenó de emoción, dijo, hace 20 años trabajaba aquí. Hoy, como primera autoridad de Santa Marta, ¿qué hace usted hace 20 años que ha sido trabajando acá? Hace 20 años trabajaba con el señor Darío, que administraba el kiosco del Poli. Y no solo vendía cerveza allí, sino que después me iba a rematar vendiendo cerveza en el antiguo estadio de softball. A quienes luego, primero jugaban y luego después empujaban cuatro cajas de cerveza. Pero el alcalde... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!